Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo una salida en familia que te va a encantar, sobre todo si tienes hijas. Igual puedes ir con hijos, pero estoy segura que si tienes hijas les va a encantar. Y es una reseña sobre el Hello Kitty Café. Esto y más a continuación. Hace menos de un año llegó Hello Kitty Café a Ciudad de México, abriendo un café en Plaza Carso, en donde puedes ir, pasar un buen rato, ¿no? Y hace poco, hace unas cuantas semanas, abrió su segundo café en San Ángel. En el Hello Kitty Café, una vez que entras, te sientes en el mundo de Hello Kitty. Todo es color de rosa, bueno, está precioso como lo tienen arreglado, la comida que tienen, bueno, es una delicia. Hay entradas, hay entradas, ensaladas, bebidas y postres. Todo lo que comas ahí tiene alguna referencia a, pues, la queridísima Hello Kitty. Y el menú, la verdad es que está bastante, bastante rico y las opciones son variadas. Para poder ir, lo aconsejable es reservar, ya que se llena muchísimo, pero, bueno, si no puedes reservar o si te está costando trabajo reservar, no te preocupes, porque de todas formas, puedes llegar al lugar, que te anoten, y ellos mismos te mandan un mensaje una vez que tu mesa esté liberada. Te dan un aproximado, y ya con ese aproximado, pues, tú estás pendiente de que te vayan a llamar. No es tener que estar ahí parado esperando a que te llamen, lo cual me pareció bastante cómodo, porque en el Inter pudimos hacer varias cosas dentro de Plaza Carso. Yo fui con Ana y Felipe, y la pasamos súper divertidos. Los precios, como con todo lo de Hello Kitty, están elevados, pero estoy segura que podrás encontrar algo en el menú que se ajuste a tu cartera. Y bueno, tribu, eso es todo por hoy. Me encantaría que me compartas tu reseña, el cómo la pasaste, qué fue lo que pediste, y qué fue, dentro de lo que pediste, lo que más te gustó. Y ahora sí, me despido. Espero que estés muy bien. Bye. 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 Gracias por ver el video.